Bueno, muchos goles. Son equipos de primera división donde todos tienen muchísima pegada. Cada que llegan a las mediaciones de nuestra área, pues nos generaban cierto peligro. Hemos hecho lo más difícil que era empezar por delante. El equipo en el primer tiempo ha competido muy bien. La pena es que han sido dos goles muy seguidos después del que hemos cometido nosotros. Y lo demás, pues nada, estar contentos porque el equipo ha competido. Es cierto que con el segundo tiempo, a partir del tercero ya nos hemos derrumbado un poco. Y cada vez que nos cogían con espacios, nos hacían un gol o daño. Pero era una de las posibilidades que podía ocurrir. Ha tenido buenas palabras, Pacheta, para el equipo. Ha dicho que le ha gustado cómo habéis jugado, le gusta que es una plantilla joven. Bueno, no sé qué se puede decir ante esos comentarios de al final un equipo de primera división. Por lo tanto, estar agradecido porque Pacheta no es cualquier entrenador. Para mí es uno de los mejores entrenadores de España. Lo ha demostrado con un montón de ascensos, consagrando a este equipo ahora mismo en la mitad de la tabla de la primera división española que es la liga más elegida del mundo. Y por lo tanto, agradecido por estas palabras. Como he dicho antes, yo con el primer equipo estoy muy contento. Al final, pues la pena de que te empatan a los cuatro minutos y que luego antes del descanso te meten el 1-2. Te vas con esa sensación de que ya se te ponen en cuesta arriba. Si bien es cierto que en el segundo tiempo hemos empezado a venir, hemos hecho una pasión a más empezar. De haber hecho algún gol, podíamos haber tenido alguna posibilidad. Pero es evidente que ellos, para que salían a contra golpe, con ese partido nos hacían muchísimo dinero. Una pena, ¿no, Javi? No haber podido aguantar un poquito más ese 1-0. Pero es complicado entre equipos como estos. Es que la realidad es que hay tres categorías de diferencia. O sea, hay Cisos con la segunda red. Tengo la primera red, la segunda, y estos son ya, como ya habíamos dicho en tres semanas, son futbolistas de élite. Que además vienen de hacer una pretemporada que yo creo que a nivel físico se han dado a vista bien preparados. Que ha sacado uno de los mejores equipos que podía presentar Pacheta. Y por lo tanto, pues sí, pena te da. Pero si somos realistas y por la misma situación, pues antes entraba dentro de las muchas posibilidades que había. Contento, supongo, ¿no? Por el trabajo que ha hecho hoy el equipo. Sí, estos chicos, si tienen algo, es que se dejan el alma en cada partido que juegan. Lo han vuelto a hacer hoy. Esto era un premio que se lo habían ganado ellos después de la eliminatoria al Lugo. Y ahora, pues, descansar unos días. Luego, la vuelta y empezar a preparar el partido de Butilvera, que es nuestra liga. Que es nuestro objetivo, que es nuestro sueño. Estar lo más arriba posible y a ver si a final de temporada vamos a tener el premio. Javi, tras el 1-3, el equipo ya se veía ya que no tenía fuelle, que no tenía fuerzas. Eso desde el banquillo, ¿cómo se puede gestionar para que todavía no se vengan más abajo? Pues es difícil, es muy difícil. Porque al final, cuando el equipo que va a tener tanta calidad, cuando tiene tanta pegada, pues es complicado el banquillo no poder rectificar cosas. Hemos dado premio a todos los futbolistas para que jugaran, todos los que estaban disponibles. Los dos que estaban en el banquillo tenían ciertas molestias y se le podían participar. Y con eso nos tenemos que quedar. Que ahora hay que volver a intentar quedar lo más arriba posible para repetir la temporada que viene y jugar esta competición, que es tan bonita, que nos ha dado la posibilidad de a todos ilusionarnos mucho, incluso la afición. Y ahora, como he dicho antes, pensar en el día. Gracias. Gracias.